Había dos chicos charlando, y uno le dice otro. Sabía que tengo un parro que dice mamá, y el otro le dice, eso no es nada, yo tengo una lata que dice rovijas. Pueden grabar a alguien, ¿eh? ¿Estás tranquilo? ¿Vamos a seguir? ¡Que pase la gorra al pibe! ¿Qué pasa? Bueno. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que pase la gorra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!